Hola de nuevo, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a este consultorio de running de Forum Sport una semana más y espero que ya hayáis empezado a entrenar, que sigáis entrenando, que llevamos unos cuantos días ya disfrutando del aire libre, corriendo, con otros deportes por supuesto, porque seguro que os gustará hacer muchas más cosas, de una forma responsable, prudente, que no os hayáis lesionado y que de aquí empecemos ya a pensar incluso en objetivos personales, que no tienen que ir ligados a carreras, que es un futuro incierto a corto plazo, pero bueno, cada uno con sus propios retos. Así que venga, no me enrollo más y empezamos con las preguntas, que vienen buenas. Rachel Ius dice, ¿pautas para empezar a correr desde cero? Bueno, pues si es para ti o cualquier otra persona, pues enhorabuena por intentar, intentarnos y seguro que conseguir empezar a correr, partiendo de cero. Pues si partimos de cero absoluto, también dependiendo de la persona, pues puede haber sido más activa, menos activa, haber hecho más deporte en su vida, el confinamiento que ha llevado, pero en general hay que dominar, antes de empezar a correr, que ahora vamos a decir cómo, hay que dominar ya, yo hablo de dominar, pues una hora, hora y cuarto de caminata, de andar a un ritmo majo, de forma frecuente, eso sin duda tenemos que tenerlo ya, eso es, dominado, tenemos que hacerlo con cierta solvencia, a partir de ahí, para empezar a correr desde cero, sin lugar a dudas, los cacos, alternar, caminar y correr. Ritmo muy suave, también esa forma de empezar depende de la persona, pero puede ser un ejemplo nada más, dos minutos de trote muy suave, tres minutos andar, dos de trote muy suave, tres andar, así cuatro veces el primer día. Ocho minutitos que hemos acumulado a ritmo muy suave, ritmo tranquilo, lo más importante es eso, que el ritmo sea muy suave, alternando con caminar y a partir de ahí, pues un día sí, un día no, empezamos a subir los minutos de trote, pues el día siguiente, pues tres minutos, cuatro tandas de tres, tres, cuatro tandas de cuatro, cuatro tandas de seis, así poco a poco, sobre todo escuchándonos, empezando a conocernos y yendo a un ritmo tranquilo que podamos asimilar. Bueno, pregunta con su amiga, ¿a qué ritmo vas normalmente calentando? Bueno, el calentamiento, la activación, la puesta en acción es la parte previa al entrenamiento propiamente dicho o a la carrera, ¿no? A lo que vamos a hacer, a lo que nos toca, a rodar, a hacer cuestas, a hacer series o la propia carrera. Ese trote tiene que ser cómodo, tiene que ser muy suave. Claro, no es lo mismo el ritmo al que va en el calentamiento una persona que luego va a correr a 3.30 el kilómetro que alguien que va a correr a 6 el kilómetro, pero yo me encuentro muchas veces que hay gente que luego va a rodar a 6 minutos el kilómetro y la parte del calentamiento la hace también a 6 minutos el kilómetro, pero que se le oye que va ahogado, pues precisamente es uno de los indicativos, no tenemos que ir ahogados, tenemos que empezar poco a poco a preparar nuestro organismo para lo que viene después, con lo cual tiene que ser muy suave. Es particular, yo he visto y podemos ver todos en carreras a los atletas africanos, a los grandes atletas a nivel mundial que empiezan el calentamiento, pero muy suave, igual a 5, 30, 6 el kilómetro, para ellos es algo casi, casi, entre comillas, ridículo. Bueno, pues entonces, y luego ya van aumentando, pero tiene que ser algo cómodo, lo que no puede ser que estemos calentando y vayamos incómodos, que vayamos ahogados. Es decir, alguien que luego vaya a hacer un 10K, por poner un ejemplo, a 5 el kilómetro, pues que empiece a 6, a 6 y pico, que se note bien, que se note cómodo, para ir poco a poco, pues acercándonos a lo que necesitamos hacer después y acabando con unas progresiones, etc. El turno para Villa BDN12. ¿Cuánto suele durar una sobrecarga? Se me inflaron los tobillos y me duele al andar. A ver, lo que nos estás comentando es algo que me estoy encontrando estos días, con la vuelta al entrenamiento, en bastantes personas. Problemas de tobillos. Bueno, problemas, entre comillas, en algunos casos sí que ha habido algo que está persistiendo en el tiempo, pero en la mayoría de los casos va asociado a la inactividad, y es que, pues bueno, nuestros tobillos, nuestras articulaciones, pues están sufriendo un poco más de la cuenta, necesitan una adaptación un poquito mayor de la que pensábamos a esta vuelta a la actividad. Entonces, lo primero, básicamente, inflamación, reposo, frío y que vaya bajando esa inflamación. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ir con cuidado a hacer ejercicios de movilidad articular. Es muy importante despertar la articulación, ayudar a mejorar el rango articular y poco a poco yo creo que poder recuperar, a no ser que tengas aún otro problema asociado. Pero ese problema de tobillos es bastante frecuente en gente ahora a la vuelta de todas estas semanas de no poder hacer actividad. FC nos dice, ¿qué zapatilla recomendarías para personas de 86 kilos y el puente de pie alto? Bueno, ese puente de pie alto lo que conlleva es que la superficie de apoyo del pie es menor. Es decir, yo creo que todos podemos imaginarnos que un pie con el puente más alto, un pie más cabo, pues al final el apoyo es menor, es una superficie menor. Me estás hablando de 86 kilos. Yo estoy suponiendo que, bueno, que no vas a ritmos excesivamente altos. Entonces, más que nunca, probarse zapatillas que tengan una buena base, que tengan una estabilidad bastante grande. Yo evitaría zapatillas excesivamente ligeras con un drop excesivamente bajo, aunque en principio no tiene nada que ver el que sea un drop más bajo o un drop más alto para ese apoyo. Hay gente que con un pie cabo va con un drop cero. Pero bueno, yo creo que más que nunca probarte, porque incluso de diferentes marcas tienen modelos que se pueden ajustar perfectamente a lo que tú necesitas. Turno para Lucía Valle. ¿Qué es mejor, correr marcha seguida a menos intensidad o correr más intenso con descanso? Bueno, no es que sea ni mejor ni peor. Depende del objetivo de la sesión, depende del objetivo del entrenamiento. ¿Qué es lo que buscamos ese día? Yo soy un defensor de la variedad en el entrenamiento. De que haya días en los que hagamos una carrera continua suave, otros días en una carrera continua buscando una mayor intensidad. Otro día es de intensidad alta y descansos, es decir, de series. Pero siempre con un objetivo, siempre con una planificación, no hacer por hacer. Y por supuesto, en el caso de intensidades altas con descanso, en el caso de series, ni más ni menos que lo que estamos hablando, hay que tener una base. Hay que sopesar para qué y por qué lo hacemos. O si lo que buscamos con la serie lo podemos encontrar con otro tipo de entrenamientos. Porque las series, al final, es un tipo de entrenamiento, un cierto componente, no te voy a decir que agresivo, pero para el cual hay que estar preparado anteriormente. Es mejor igual hacer entrenamiento de lo que llamamos de farle, con menos intensidad, con cambios de ritmo, con recuperaciones activas, que no hacer intensidades muy altas, entrenar a machete, porque no corremos no solamente el riesgo de lesionarnos, sino que no las hagamos bien, de que empecemos demasiado fuerte y que no podamos llegar a las últimas y hacerlas a la misma intensidad que las primeras. Entonces, mejor, peor, tiene que haber una planificación, tiene que haber variedad, pero tiene que haber siempre una base para luego llegar a entrenamientos de intensidades altas y recuperaciones. Pregunta sobre el material de Ichisa. ¿Cómo elegir unas zapatillas adecuadas? Bueno, pues afortunadamente a día de hoy hay muchísimas marcas con muchos tipos de zapatillas para diferentes objetivos, para diferentes pisadas, para diferentes intensidades de uso, para diferentes formas de pisar, para diferentes pesos, para chicos, para chicas, entonces, bueno, pues eso es ni más ni menos qué es lo que tenemos, la forma de elegir unas zapatillas, en función de nuestro peso, del uso que vayamos a darle, del número de días, de los ritmos a los que nos movamos, de la forma de pisar, de la técnica de carrera, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Y una cosa que se nos olvida de vez en cuando, que es que tenemos que estar cómodos con las zapatillas, que tienen que ajustarse a nuestro pie, que tenemos que sentir una sensación agradable con ellas. Y además todo eso que hemos dicho, porque a veces pensamos que, bueno, que estas zapatillas son mejores, porque son más rápidas, porque este drop, pero bueno, al final vamos a estar horas y horas con ellas, dándoles un uso. Tenemos que estar cómodos con ellas, de eso no tenemos que olvidarnos nunca. Dice Fally Run, si en 2021 se pudiera correr, ¿te prepararías una maratón en serio? ¿Cuál sería? Bueno, esperemos que sí, que en el 2021 se pueda correr, porque eso querrá decir que no solamente las carreras, sino que todo ha vuelto a la normalidad, ojalá, incluso en lo que queda 2020, nos llevemos una alegría en ese aspecto, porque querrá decir que la vida ha vuelto a la normalidad, ojalá sea que sí. Pero bueno, 2021, maratón, ¿correría en serio una de ellas? Pues yo creo que sí, yo creo que encontraría seguro que sí las ganas, y la motivación, que es lo imprescindible para prepararse un objetivo, para tener algo por lo que entrenar con ganas, es lo principal, lo que no debemos olvidarnos, tener esas ganas, esa motivación y esa ilusión. ¿Cuál sería? Bueno, me quedo pendiente ahora en marzo Barcelona, me gustaría correr Barcelona, una maratón a la que le tengo muchas ganas, es la rock and roll de Liverpool, que por supuesto ha suspendido, pues porque yo creo que tienes una carrera muy bonita, porque además es una ciudad que me apetece conocer, y además que tengo ahí un gran amigo, que seguro que la correría conmigo, y que disfrutaría de esos días, haciendo lo que más me gusta, con gente con la que quiero, o sea que yo creo que se juntaría todo. A partir de ahí, pues bueno, por supuesto Londres, se comentaba el otro día, la maratón de Mont Saint-Michel, bueno, hay tantas y tantas que me gustaría, pero bueno, Barcelona y Liverpool, yo creo que con esas dos tendría para el 2021, y ojalá sea así. Pregunta ahora Red Naxela, para mejorar el tiempo de una 10K, ¿qué rutina aconsejas? Bueno, a ver, una rutina como tal, no te puedo dar, eso depende de cada persona, de los ritmos que lleve, que lleve y su objetivo, pero bueno, sí te voy a dar una serie de pautas, que yo creo que debemos seguir todo, pero no solamente para una 10K, sino para cualquier distancia. Lo primero, lo de siempre, en lo que siempre insisto, el descanso tiene que estar proporcionado, tiene que estar incluido, dentro del plan de entrenamiento semanal, no por entrenar más, vamos a mejorar más, no por meter más carga, vamos a mejorar más, sino que tenemos que hacer el descanso necesario, para asimilar eso que estamos entrenando, se puede entrenar con 3 o 4 días a la semana, perfectamente se pueden mejorar mucho, mejorar mucho, pues puede ser para alguien, pasar de 53 minutos a 50, que es una mejora muy grande, de 45 a 42, o los ritmos a los que te muevas, descanso proporcionado al entrenamiento que hagas, y la otra parte es que tiene que haber variedad en el entrenamiento, pero variedad no sin ton ni son, sino con un sentido, por supuesto importantísimos los rodajes, pero también los cambios de ritmo, no tenemos por qué tampoco más sacarnos a series, sino que jugando con los ritmos y con las recuperaciones activas, se suele mejorar mucho, el entrenamiento de cuestas a mí, me encanta, a mí un día a la semana, en una rutina de 4 días, a mí me gusta meterlo, jugar también con las pendientes, con las intensidades, con la longitud de las cuestas, con las recuperaciones, meter variedad con un sentido, y luego, pues bueno, cuando se va acercando la fecha de la carrera, los últimos días, bajar la intensidad del entrenamiento, para llegar descansado, y a tope ese día. Nos pregunta Zulgaro, si se puede correr una mascarilla normal y corriente, o hay que hacerlo con una mascarilla deportiva, o una mascarilla especial. Bueno, si vamos por un lado al tema de la normativa, pues no, hablan de que no es obligatorio, hacer con la mascarilla, sino que es importante, fundamental, mantener las distancias, que sabéis, que las distancias que tenemos que intentar mantener, mientras hacemos deporte, son superiores a las que hacemos andando, o en un transporte público, y cuanto más ritmo llevamos, cuanto más velocidad, no te quiero contar nada, si vamos en bicicleta, pues sabéis que la distancia tiene que ser mucho mayor. Correr con mascarilla, a ver, es un tema complicado, es un tema complicado, en cuanto a que, bueno, pues la capacidad de aire que podemos inhalar, es mucho menor, pues eso ya quiere decir, que a los mismos ritmos, que entrenamos sin mascarilla, nos va a costar mucho con mascarilla, o que incluso ni siquiera vamos a poder mantenernos, porque directamente nos vamos a ahogar, entonces ritmos mucho más suaves, y escucharnos, y andar con cuidado. Mascarillas especiales, hay marcas deportivas que están probando, están sacando mascarillas para correr, pero bueno, tampoco te puedo decir mucho más, sino la parte de lo que te comentaba, de la normativa, que no es obligatorio, sino que es importante también mantener las distancias, y que tengas cuidado, porque el aire que vas a inhalar es mucho menor, y los ritmos, pues van a ser mucho más modestos. Pregunta sobre material de Lovely Silvia 5. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las zapatillas? Bueno, ¿cuánto tiempo nos van a durar unas zapatillas? ¿Cuándo vamos a jubilarlas? Pues depende de varias cosas, depende de la propia zapatilla en sí, porque claro, no es lo mismo una zapatilla, digamos voladora, para carrera, rápida, ligera, con una media suela bastante más liviana, que una zapatilla a tope de amortiguación, que está preparada para mucho más kilómetros. Eso por un lado, pero por otro lado, es también la propia forma de pisar de cada uno. Dos personas distintas con la misma zapatilla, puede que a una persona le machaquen en 600 kilómetros, y a otra persona que le pueden durar 2000 kilómetros tranquilamente. 2000 kilómetros alguien dice, oye, pues si los propios fabricantes de zapatillas están hablando de 600, 800, mil kilómetros como mucho. Sí, a ver, es un término medio para que nos hagamos una idea, pero bueno, en cuanto veamos que están empezando a perder las características de la zapatilla, de amortiguación, de estabilidad, es en el momento de empezar a pensar en cambiarlas, pero lo que te comento, eso depende mucho, depende en gran medida, de la forma de pisar de cada uno. No hay una norma exacta para todo. Irene CDC, ¿cómo se calientan y se estiran los tobillos? Bueno, comentábamos, y hemos comentado también otros días, que hay gente, sobre todo en estos momentos, que tiene problemas de tobillos, que termina un entrenamiento, incluso después, al de unas horas, está resentido de los tobillos, incluso que ha tenido que estar un par de días sin entrenar, porque, porque bueno, se le han hinchado, porque no va cómodo, porque tiene molestias en los tobillos. Calentar, bueno, yo te hablaría de ejercicios de movilidad articular, como ejercicios de movilidad de tobillos, es decir, desde andar de puntillas, andar de talones, y lo que comentábamos, sentado en el suelo, descalzo, con una toalla, con una goma elástica, todo eso de tirar hacia ti, contra resistencia hacia los lados, es una buena forma de aumentar la movilidad del tobillo, de despertar esa articulación, y de prevenir todas esas molestias que nos pueden venir por ahí. Y S.A. Pérez nos pregunta sobre la elíptica, a ver qué opinamos de la elíptica, y si es interesante, es un trabajo complementario para correr. Muy bien, pues la elíptica, pues por supuesto que sí, es un elemento, es un aparato, es un ejercicio, que nos puede venir bien como complemento, tiene muchísimo menos impacto, tiene una cierta, cierta similitud con correr, podemos aumentar la intensidad, podemos jugar como con un ergómetro, con una bici estática o de spinning, podemos jugar con las intensidades, con las resistencias, con los ritmos, entonces, pues es un aparato que nos va a dar mucho juego. No sustituye, por supuesto, a correr, aunque nosotros pensemos, cuando estamos viendo a alguien haciendo elíptica, ese movimiento, que es correr, pues bueno, pues sí que tiene ese movimiento articuloso, todo desde la cadera interesante, pero no lo sustituye, que puede ser complementario, que nos puede venir bien, para hacer algo de menos impacto, y a la vez, con más o menor intensidad, por supuesto, interesante, claro que sí. Bueno, y por esta semana, terminamos, espero, como siempre, que sigáis enganchados a correr, que los que ya hayáis decidido empezar a correr, es un gran momento para empezar a correr, lo hayáis hecho con prudencia, desde aquí os animamos, os apoyamos, y os daremos mil consejos, para empezar de una forma segura, motivadora, para que dentro de unas semanas, de unos meses, y de unos años, sigáis corriendo, y sigáis disfrutando. Cuidaos, y nos vemos pronto.